Aunque no estés conmigo, siempre te llevaré en mi corazón Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Y otra vez, solo, 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 solo para ti, Esteban Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Y tu cariño vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Ay como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño no vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Mi amor Mi amor Esteba Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Mi amor